La delegación del Perú expresa su saludo al Gobierno de México y a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, por la excelente organización de la Quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. El Perú, somos un país altamente vulnerable a la ocurrencia de desastres naturales y ante esta situación el Gobierno del Perú ha incorporado la gestión de riesgos de desastres como política de obligatorio cumplimiento, indispensable para el aseguramiento del desarrollo sostenible en todos los ámbitos del Estado. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres cuenta con un importante marco institucional, normativo y estratégico de aplicación a todos los niveles del Gobierno que busca identificar y reducir los riesgos asociados a los peligros y minimizar los efectos de los desastres naturales. Cabe resaltar que parte de esta Estrategia Nacional incorpora acciones relativas a la cobertura financiera de los desastres a través de modalidades como líneas de crédito contingente con entidades de cooperación bilateral y multilateral, así como aplicación del Fondo Nacional de Estabilización Fiscal y seguros del sector privado para estos fines. Como es de conocimiento, hace pocas semanas el Perú hizo frente a las secuelas del Niño Costero, fenómeno que dejó una cantidad significativa de damnificados y pérdidas de infraestructura. Reconociendo la importancia del rol de la ciencia y tecnología en la gestión integral del riesgo de desastres, el Gobierno peruano implementó el proyecto LUM de Google X, herramienta con la que se logró que localidades aisladas por la emergencia pudieran conectarse a través del Internet y recibir información útil de manera oportuna. Actualmente, el Estado se encuentra en la etapa de planeamiento de la reconstrucción con cambios, basado en el principio Build Back Better, proyectando ciudades seguras y menos vulnerables con el apoyo del sector privado. El Perú reconoce el rol central del agua para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la necesidad de aplicar una gestión integral sostenible para reforzar su buen uso y manejo, que contribuye a la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. La existencia de la interrelación de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático fue un tema abordado ampliamente en la Cumbre Mundial COP20 en Lima, donde se precisó la necesidad de una mayor convergencia de políticas en estos temas. En ese contexto, hacemos un llamado para que en la COP23 se apoye la adopción de medidas en el ámbito de la adaptación al agua a fin de reducir el riesgo de desastres. Finalmente, reiteramos la necesidad de homogeneizar a nivel intergovernmental el uso de las terminologías de la gestión del riesgo de desastres a fin de integrarlas al marco de Sendai. Dicho proceso deberá ser llevado a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas para su posterior adopción formal y posteriormente ser incorporadas en el proceso general de revisión y seguimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. 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 Gracias.